Música Uno de los sitios más visitados en Boyacá es el lago Xochagota ubicado en el municipio de Paipa. La administración local prendió las alarmas por las afectaciones ambientales que está presentando. Ahorita vamos a comenzar una fuerte estrategia en recuperar toda la cuenca, los afluentes que alimentan el lago Xochagota, la descontaminación del lago, vamos a sancionar fuertemente a los hoteles y viviendas aledañas, restaurantes y todo el comercio que vierta sus aguas al lago Xochagota. Vamos a cancelar sus licencias y siguen vertiendo aguas servidas al lago. La idea nuestra es seguir tecnificando, reforestando nuevamente, recuperando las zonas que ya han tenido explotación minera y que no han tenido de pronto la mano del Estado para la recuperación del medio ambiente. Ya estamos hablando con todas las personas que hacen esta explotación, con los grandes medianos y pequeños mineros para trabajar explotación tecnificada con recuperación del medio ambiente como nos traen los protocolos nacionales. Nosotros ya tenemos información del IDEAM que el fenómeno del niño en la forma en que está calentando se va a prolongar unos meses más. Los niveles del lago han disminuido casi el 50%, no tenemos quebras que alimenten el lago. Tenemos un problema con la compuerta en la cual permitía la salida de agua del lago Xochagota y al mismo tiempo el dragado. Ya expusimos a Xochicamocha que no solo se utiliza la compuerta para sacar la sobrecarga hídrica o para utilización del distrito de Riego, sino que también sea por la salud del lago.